Ahí era el número de lados, bueno, de un polígono cuyo ángulo exterior mide 10. Entonces, como el dato 10 se refiere a ángulo exterior, colocamos su fórmula que sería 360 entre n, y como mide es igual a 10. n está dividiendo, así que va a pasar al otro lado multiplicando, n por 10, 10n. 10 está multiplicando, así que ahora pasa para este lado dividiendo, así. 0 con 0 se va y 36 entre 1, 36. Así que 36 lados es la respuesta.